...entre todas, hubo sociedad en medio, por eso nos vemos simplemente a seguirse. A prioridades de toda sociedad avanzada, adelante de igualdades, o progreso, a solidaridades, o libre acceso a cultura, a sustentabilidad ecológica y al desembodamento, o benestar y a felicidad de las personas. En fin, que nos vemos en el territorio, en el territorio, en el territorio, que nos vemos en los cuntos solidarios, o dinero y libertad, o trabajo, a cultura, a salud, a educación, a participación política, a un nivel de desenvolvimiento personal, que nos consumen los necesarios para una vida saludable y feliz. O actual funcionamiento de nuestro sistema económicamente gubernamental no mantén a esas prioridades que constituen un brano como el projuego de la humanidad. Aplausos